metro centro san miguel el salvador estamos bien modernizados aquí en el salvador saludos para todos desde metro centro en san miguel en la república de el salvador el pulgarcito de américa todos nosotrosjas en la república de fuerzas playscol dissertation no una ¡Gracias! 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 Un saludo muy especial a todos Que Dios me los bendiga Donde sea que te encuentres Desde El Salvador Estamos en el Metro Centro de San Miguel En nuestro querido El Salvador El Pulgarcito de América Estamos bien modernizados Por acá hoy en día Gracias a Dios ¡Todo bien!